La cultura libre y colaborativa es la cultura de nuestra época, porque es un hecho, porque ya no hay vuelta atrás. Excaean Conservas presentan los premios que barrerán los Oscars, los Grammy, los Goya, los Max, los primeros premios internacionales de cultura de la era digital, los premios Oscars. Una evidencia, 7 horas non-stop de cultura libre, un gran espectáculo. La excelencia es compartir, sin intermediarios, sin Canon, sin SGAe, copia, pega, asamplea, multiplica, reparte. Oscar. La cámara, por favor, y en vivo. La cámara, por favor, y en vivo. La cámara, por favor, y en vivo. Vamos a ver. No, 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 no! Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!